Seguro que alguna vez te ha pasado que te has quedado sin espacio en el móvil por culpa de tener tantas fotos y vídeos almacenadas aquí dentro. Y es que al igual que dicen con la mente, que está hecha para crear ideas y no para retenerlas, yo opino que con los móviles debería ser igual. Debería estar siempre libre para poder hacer fotos sin ningún tipo de problema. Es por eso que hoy, amigo mío, te voy a traer algunas alternativas para poder subir tus fotos a la nube y liberar espacio en tu móvil. Como primera opción tenemos Google Fotos. Esta es una de las opciones más conocidas para liberar las fotos de tu móvil en la nube. Pero lo malo es que la versión gratuita solo está limitada a 15 GB y compartida con otras aplicaciones como Google Drive o Gmail. Lo bueno es que te permite sincronizar las fotos de tu móvil con la nube para que se suban al instante y si algún día pierdes el dispositivo, pues puedan estar respaldadas. No es mala opción si tienes pocas fotos, pero como la mayoría de nubes, evidentemente tiene su plan de pago. Por aproximadamente 10 euros te permiten subir hasta 2 teras de fotos y archivos en Google One. Lo cual te puede venir bastante bien porque puedes aprovechar a subir archivos también a Google Drive. Segundo, Amazon Fotos. Esta es una opción que me gusta bastante porque hoy en día ya bastante gente tiene contratado a Amazon Prime. Por eso me alegra decirte que si tienes a Amazon Prime ya contratado, esta empresa te permite subir fotos ilimitadas y lo mejor de todo, sin perder nada de calidad. Lo cual me parece bastante bueno por el precio de la suscripción, que son 50 euros anuales. A estas fotos por supuesto que puedes acceder desde tu móvil o tablet desde donde quieras, por lo que yo lo considero muy buena alternativa por el precio. Tercero, Dropbox. Esta es una de las alternativas también más usadas y conocidas. Dropbox solo te permite subir gratuitamente a su nube 2 gigas, lo cual es bastante poco, pero bueno, a través de su app tiene una opción que te permite hacer una copia de seguridad automática de las fotos de tu galería, lo cual me parece bastante cómodo. En cuanto a los precios, ellos nos ofrecen 11,99 al mes si queremos tener 2 teras de almacenamiento en la nube, que como vemos es un poquito más caro que Google. Número 4, Dropbox. Cuenta con una versión de móvil y otra de ordenador y lo interesante de esta app es que te deja hasta 1 tera de almacenamiento totalmente gratuito desde un inicio, que como vemos hoy en día es bastante complicado de conseguir algo así. Eso sí, como es evidente, estás confiando tus archivos a una empresa menos conocida quizás, como puede ser Google o Amazon. Y por último, iCloud Plus. Bien sé que sois bastantes los de iPhone, en este caso pues me incluyo yo también, entonces es por eso que os voy a presentar la opción que a mí me parece más cómoda y a un precio bastante asequible. La nube de iCloud por un lado tiene una versión gratuita de 5 gigas, pero la verdad que no da para mucho, es por eso que yo opté por la versión de iCloud Plus. Apple te permitirá que por aproximadamente 3 euros al mes tengas 200 gigas para almacenar todas tus fotos en la nube y liberes el espacio de tu iPhone. Si tienes muchas fotos y vídeos, aunque bueno, dudo que tengas 500 gigas de fotos, pero bueno, si es así, puedes optar por la opción de 2 terabytes 10 euros. iCloud os permite configurar desde el móvil qué queréis meter en la nube y qué no, que como veis yo no meto muchas cosas en la nube porque intento priorizar sobre todo las fotos, que es lo que más me interesa. Y lo mejor de iCloud es que a partir de ahora cuando hagas fotos se te almacenarán ya directamente en la nube sin ocupar espacio en tu móvil, lo cual me parece increíble. Las tendrás en la galería como ves, pero no ocuparán espacio. Así que queridos amigos, como veis, por opciones no será. Es cierto que estamos en una época donde pues carecen un poco las opciones gratuitas o aquellas opciones que te dan bastante almacenamiento sin poner la tarjeta de crédito. Pero bueno, como habéis visto en el vídeo, pues hay opciones de almacenamiento incluso ilimitado por precios bastante moderados al año. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.